¡Ey! ¡Gracias! ¡Cutapambas! ¡Apurimac! ¡Perú! ¡Gracias, hermanos! ¡Muchas gracias! Extraordinaria presentación. Al personal de salud, por favor, ¿o todo está bien? Ojalá todo esté bien, por favor. A ver, al personal de salud, si nos ayudan. Al centro, por favor, personal de salud. Personal de salud. Vamos a pedir, por favor, que ayuden en personal de salud. Al centro, por favor. Muchas gracias. Ya están con nosotros. Ya por favor, la policía, por favor. Abrimos un poquito el espacio, a ver. Para poder respirar. Para que pueda respirar. Camilla también, por favor. Tenemos. Gracias, Cotabambas. ¿Qué tal fueron?